Fiesta de la Asunción De la Santísima Virgen María Del Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Versículo del 39 al 56 En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Entrando a la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto a esta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena Del Espíritu Santo Y le levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto fue anunciado De parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de jubilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán Dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mi grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia Llega de generación en generación A los que lo temen Él hace sentir el poder de su brazo Dispersa a los de corazón altanero Destrona a los potentados Se exalta a los humiles A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide sin nada Acordándose de su misericordia Viene en ayuda de Israel Su siervo Como lo había prometido Nuestros padres Abraham y su descendencia para siempre María permaneció con Isabel Unas tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La iglesia celebra hoy La victoria de María La madre de Jesús Y de la iglesia Admiremos la obra Que Dios ha hecho en la Virgen Y por lo que esto supone La esperanza para nosotros La fiesta de la asunción Se puede decir Que tiene tres niveles Primero La victoria de Cristo Jesús Cristo resucitado Es el punto culminante Del plan salvador de Dios Él es el primero Que triunfa plenamente De la muerte y del mal Pasando una nueva existencia Segundo nivel La Virgen María Como la primera salvada por Cristo Participa de la victoria De su Hijo Es elevada hacia ella A la gloria en cuerpo y alma Ella que supo decir Su sí radical a Dios Que creyó en Él Y fue plenamente obediente En su vida Es glorificada Ahora Como primer fruto De la Pascua de Jesús Asociado a su victoria Y el tercer nivel Es que la fiesta De hoy presenta El triunfo de María Y de su madre En su proyección A todos nosotros A la iglesia Y en cierto modo A toda la humanidad El sí de Dios A ella Glorificándola Es también un sí A todos nosotros Nos señala el destino Que Dios nos prepara A todos La iglesia Es una comunidad En marcha En lucha constante Contra el mal La Virgen María Es la madre del apocalipsis Que aunque directamente Sea la iglesia misma Es también de modo inminente La Virgen María La madre del Mesías Y auxilio constante Para la iglesia Contra todos los dragones Que luchan contra ella Y la quieren hacer callar Al celebrar La victoria de María Celebramos Nuestra propia esperanza Porque diremos En el prefacio Ella es anticipo A imagen De la perfección Que alcanzará Tu iglesia A garantía De consuelo Y esperanza Para tu pueblo Todavía peregrino En la tierra La imagen De comunidad En lucha Que aparece En el apocalipsis La estamos viviendo También El papá Juan Pablo II En su encíclica Señor de Ador de Vida Se extraña De que el mundo Pueda prescindir Sistemáticamente De la presencia De Dios en su vida Y condena La insensatez Del ateísmo Del materialismo De la cerrazón De los valores Trascendentales Que afectan A la realización Misma del hombre Muchos Hoy toman Una actitud Indiferente Al evangelio Pero Hoy Mirando a la Virgen Celebramos La victoria La asunción Nos demuestra Que el plan De Dios Es plan De vida Y de salvación Para todos Gracias a Cristo Como la Virgen Prorumpió En el cántico Del Magnífico Así nosotros Expresamos Nuestra alegría Y nuestra admiración Por lo que Dios hace En la Eucaristía No solo damos Gracias Sino que participamos Del misterio Pascual La muerte Y resurrección De Cristo Del que la Virgen Ha participado En cuerpo Y alma Y así tenemos La garantía De la vida Quien come Mi cuerpo Carne Y mi bebe Y mi sangre Dice Jesús Tendrá la vida eterna Y yo lo resucitaré El último día La Eucaristía La Eucaristía Nos invita a mirar Y a caminar La misma dirección En la que nos alegra Hoy la fiesta De la Asunción Que el Señor Los bendiga Madre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones